Youtube, ¿cómo estamos mi gente? Bienvenidos a otra serie de nuestro Ranked to Master Vamos con Tio Farolos Ya sabéis Jax Probablemente el mejor campeón del juego Al menos Para mí Me encanta este champion, o sea, ya lo sabréis que es mi campeón preferido Mi main y mi todo Leble impiqueado Vengo de perder un par de partidas Un poco Un poco duras, ¿no? Estoy perdiendo más partidas de la cuenta Porque intento traeros variedad de campeones Y demás Pero es que no sale, tío, no sale Tengo que jugar carries, muy carries Para poder traeros victorias Fresquitas Y para poder ir subiendo de un Ranked to Master No os quiero subir cuatro partidas Literalmente en el mismo elo, ¿sabes? La historia de esto es ir subiendo un poquito el elo Así que a ver si pescamos Aquí algo gordo 13 de oro Nos hemos pescado el pet dorado Vamos a comprobar que no estén invadiéndonos No creo, está todo en orden ¿Juraría que el tío ha empezado por lo W? No, no por la Q Pues toma Y Toma un Grasp Este matchup es un skill matchup Y esa Q no me ha dado Que conste en apta Es un skill matchup El que lo juegue mejor gana Básicamente se resume a eso Así que Veamos qué tal La historia es Si yo troleo mi E Darius me mata Si él trolea su E Yo lo mato Ya os lo he dicho más veces Nos tenemos que poner a melee de Darius Para que no se cure con la Q Pues es lo que hacemos con Jax Le tiramos nuestra Nuestra Q en la boca Y finiquitado Te doy visión Haz algo Con pinche ¿Me dejas la kill? Aquí mi intención es meterle un golpe Para quitarle la runa del Del Bonplating ¿Sabéis? Y tú no tienes flash ya ¿Cómo puede ser que se mueva antes su Su medio, tío? Buah, como lo ha jugado Buah, como lo ha jugado, eh El Rengar Hostia, que buena Le doblamos ya el farmer al Darius Le sacamos una placa Nos vamos de aquí Creo que la hidra titánica Como objeto Es bastante más Sólida O sea Nos da Un montón de vida Bastante AD La activa Wave clear Para poder limpiar oleados más rápido Y escalar Y la trinidad Pues bueno Nos da AD, attack speed Velocidad De habilidades De todo Muy bien Aquí sí que le puedo saltar agresivo Porque el tío no es level 5 No es level 6 ¿Veis como el tío nunca usa la E? Al menos conoce el matchup Sue tiene que ser reactiva a mí Pero yo le puedo ir haciendo Esto Y mis trades pican más que los suyos Porque ya tengo brillo Vale Ahora cuidado Bueno, tengo flash de hecho Vale Oh, qué pena Te muerto Vaya Ha pillado justo nivel Nivel 6 Mi flash era intencionado Para saltar hacia atrás Un minion Y así salir del fear de Noctur Si salía del fear de Noctur Mataba a ambos Vale Me cago en... Es una persona formidable Es una persona formidable Bien jugado Bien jugado ¿Qué haces? No sé por qué no flasha Dime que sí Va a ser aquí Me da mana para la E Salto para acá para marear Si la puedo dar a la Lulu mejor Perfecto tío He hecho todo lo posible Para que él no pillara kill Iba a decir Partida de jugar la calle lateral Viendo la bombing Pero claro Nocturne Le puede cubrir todo el rato A Larius Da igual Habrá que jugar el 2 contra 1 Eh... Hay que sacar ventaja De alguna forma Me voy a quedar No tiene zoom Sí, sí que tengo Está muerto El flash parecía un poco postardo Pero no quería que me cortara la QQ Con nada Ah, tal vez esto va a ser innecesario Como sea aquí arriba Me tilteo tío De verdad Jack's truco Si le usamos la W Cuando utiliza el escudo La E Le cecea ¿Sabéis? Porque solamente para una sola habilidad Pinguard Es una posibilidad Bastante posible Que Darius haya vackeado Voy, voy, voy Estoy contigo, estoy contigo Tranquilo bro Tranquilo No tienen a nadie Es nuestro No te sulfures No Si estamos en top lane Haciendo jugadas No pueden contestar Nada Esto a mí no me interesa Porque me está haciendo compartir Un montón de experiencia Un support De gratis Y me roba minions Vale Debería estar muerto yo aquí Y todo mi equipo Porque mi mid laner No sabe moverse Tío Que desesperación Es ok Voy a Tepear abajo Vayne debería vackear No puede estar arriba Fue mal la pelea de top Sinceramente Creo que podía haberlos matado a todos ¿Sabéis? Es así de divertido esto Hay que ser inteligentes Claro No me voy a morir por morirme Al menos salen jugadas ahí Vayne obviamente me está baiteando Vayne troleo Perfecto En cuanto vi que la vaina Me quería tirar uno contra uno ¿Me queréis ayudar aquí? Por favor Baja muy rápido Joder Qué crack el Aurelio ¿Cómo vas? Bien Te has fedeado bien de ello Te voy a dejar en el dragón Mato un minion Porque me da velocidad de movimiento Sé que este tío no tiene flash Creo que te voy a cazar Mato un minion Porque te da velocidad de movimiento Corro más que tú Voy a hacer esto A ver si te engancho Suicido preventivamente Lo he jugado mal De cojones Tenía que pegar esta forzada Porque mi equipo Spoiler Se ha vuelto a suicidar Bastante pobre Bien Engage No Cúrate Estuvo cerca Vale Primero vamos a ver Cómo sale Y luego os explico Vale Ha salido bien ¿Por qué es malo el Nashor? Porque aquí el equipo Un amigo tenía el tempo Si todos corren aquí Hasta el Nashor Y ponen visión Es 50-50 Este Nashor literalmente Hemos tirado el inhibidor Y dos torres de medio Hemos perdido el tiempo Haciendo el dragón Que yo lo podía hacer En rollo La idea era yo dragón O los otros cuatro Nashor Pero cuando ya han hecho El Nashor tan tarde Literalmente Pueden caminar Nashor Poner un blue trinket Lo que sea Nocturultea ahí Llega la vein Que está viva Y nos cosea Hostias Que no vemos a nadie En el mapa O sea De hecho Para que no me Para que no me baité La voy a mutear a la cena Vale Porque no quiero Que me baité Ya está Ahí tenéis la razón De porque es una play mala Espero que se entienda Hay que esperar Y ser paciente Eso lo está volteando top Y yo aquí tengo que tener La vein con Lulu No Está la luz sola La ignoramos Perfecto Estoy bien No me pueden pillar Para que veáis Vale No quiero sonar grosero Pero recomendaría Senna Que se fuera a tomar Por culo otra línea Que no sea la mía Pusead o no puedo pelear Necesito presión Que pongan presión En el mapa O sea Básicamente Yo lo que aquí pido Es Pusead medio Obligarles a estar aquí Limpiándole hada Yo puseo Y alguien pusea arriba 1-3-1 De toda la vida De Dios Pero como no saben Realmente No lo entienden Pues pasa esto Por eso Nocturr funciona tan bien En el ojo ¿Sabes? No es que el campeón esté roto Pero Es que funciona súper súper bien Porque la gente Es muy desorganizada ¿Qué es el caso? Voy a poner aquí un ward No puedo pelearme Le gano, ¿eh? Le gano claramente Pero mi objetivo no es él Mi objetivo eres tú Esto es Y ahora tienen que pelear Sin ulti de Nocturr Y sin ulti de Lulu Esto es Y ahora sabéis lo que voy a hacer yo aquí, ¿no? Estrategia, chicos TP ahora arriba Ahora están obligados O defienden al Jax O pelean su alma Me voy preparando ya hacia atrás Porque obviamente me van a defender Y ahora abajo Tenemos otra oleada acumulada Que vamos a poder tirar la torreta Porque es un fix, ¿verdad? Tu equipo ha destruido una torreta Muy bien Me aguantazo, ¿verdad? No te voy a echar un pulso, amigo Bueno, vale Echazo pulsos Me da igual Si quieres pelear conmigo, ¿no? Yo quiero tirar la torreta El teammate es siempre importante Yo aquí ya os digo Quiero tirar la torreta No me interesa nada más Ahora vamos a jugar el Baron Nashor Se juega de una forma muy sencilla aquí Tendríamos que estar Yo voy a hablar siempre desde la teoría No desde lo que ocurre en el mapa Cuatro en medio Ok Meter esta oleada Muy dentro El Jax arriba Oh, te puedo ayudar Disculpe El Jax arriba Haciendo un slow push, ¿vale? Puseando lento una oleada Y acumulándolo con la anterior Que está llegando Para poder pelear esto de aquí Y obligarles a jugar aquí Y aquí Y entonces tomar la visión De la zona de la topside De su jungla Y tenerle siempre Con la incertidumbre de ¿Están en Nashor? ¿No? ¿Podemos entrar? ¿No? ¿Nos están trapeando? ¿Qué está ocurriendo? Entonces como veis Yo aquí puseo Y me escondo Miro, a ver ¿Dónde está la gente? Veo que Rengar se va a pelear Pues como Rengar se va a pelear Yo también Slade, ¿quién amigo? Yo soy Jax Slade, ¿quién amigo? Yo soy Jax Solo puedes correr No, no llegaba más Maravilloso No ha hecho ni falta el Nashor Esto debería poder ser partida Para nosotros Me he quejado mucho esta game Me he quejado un montón Pero es que Me sabe muy mal No poder estar trayendo Partidas de más nivel Pero por otro lado Tengo que entender En el nivel en el que está esta cuenta Pero es que llega a ser Un poquito frustrante Pero eso a mí nunca me gusta Esmurfear Especialmente A ver Una ulti por ahí baiteada La Seas En Estonias Guau Eh, mi kill Bueno Espero que les haya gustado Un besito en el siempre sucio Y comentenme Que tal les ha parecido No más Zona Casi Y Si Si Es